15 años, Guatevisión La vocal segunda de la sala tercera de apelaciones, Sonia de la Paz Santizo, afirma que todo, todo lo investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sí es causa suficiente para retirarle la inmunidad al alcalde capitalino Álvaro Arzú, contrario a los dos votos de los magistrados Jaime Amílcar González y Baila Xiomara Estrada, que afirman que lo investigado por el Ministerio Público y la CICIG es espurio. En este momento continúa Sonia de la Paz Santizo dando lectura al razonamiento de su voto. Hay más información, de inmediato vamos al Congreso de la República con nuestra compañera Dulce Rivera, porque la Corte de Constitucionalidad podría enmendarle nuevamente la plana al Congreso debido a que 10 diputados que tienen impedimento legal ocupan cargos en el organismo. Dulce, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, William, y es que Acción Ciudadana presentó un nuevo amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que diputados transfugas sigan presidiendo comisiones de trabajo o que ocupen las jefaturas de bancada. Hasta el momento se han identificado 10 diputados que estarían en esta situación y que por impedimento de la misma ley orgánica del Congreso y la ley electoral y de partidos políticos no deberían de ocupar estos cargos. Para que analicen el dejar sin efecto el nombramiento que hicieron los bloques legislativos para designar a ciertos diputados para que presidan las comisiones ordinarias de trabajo. Pero además también hacemos saber a la Corte de Constitucionalidad que también existen anomalías en el nombramiento de jefes y subjefes de bloque, que es lo novedoso del amparo, no solamente es de comisiones sino también de jefes y subjefes de bloque puesto que ellos representan y tienen un cargo dentro del Congreso. Este amparo es similar al presentado en contra de la elección de la Junta Directiva y cuya resolución de la Corte de Constitucionalidad fue ordenar repetir la elección de la directiva del Congreso teniendo en cuenta que diputados transfugas no pueden ocupar cargos dentro del Congreso de la República. Es el mismo caso, ellos no pueden optar a estos cargos por la misma prohibición que les da el transfugismo y que es una práctica que violenta los derechos democráticos de todos los ciudadanos puesto que la representatividad de todos está en juego al que estos diputados que han renunciado a partidos sean miembros de cargos tan importantes como estos. Al final la comisión está conformada por varios diputados y toman una decisión en forma colegiada de igual manera lo que se está señalando es la designación, lo que se espera es que se remuevan a estos diputados para que se subsane ese error y que otros diputados con representatividad puedan llegar a estos cargos. Entre los diputados que estarían siendo afectados si es que la Corte de Constitucionalidad otorga el amparo se encontrarían los jefes de bancada de Alianza Ciudadana de Leabag y del movimiento reformador Luis Hernández Asmitia así también como las presidentes de comisiones Mike Mérida, Eva Monte, así también como Elsa Kuh entre otros congresistas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Vamos de inmediato a la pausa comercial, ya ha terminado la lectura del voto razonado de la vocal segundo Sonia de la Paz Santizo ha terminado ya la lectura de este voto razonado pero reiteramos la sala de apelaciones ha confirmado que no están de acuerdo en retirarle la inmunidad al alcalde capitalino Álvaro Arzú que era investigado por el caso Caja de Pandora. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve para actualizar esta y otras noticias. ¡Gracias!